¡Hola! Yo soy Misa Pau y en este video vamos a hacer una pulserita con alambre y cristal. ¡Vamos a empezar! Para hacer nuestra pulsera vamos a necesitar alambre calibre 20, alambre calibre 28, cristales del número 4, estas son donas, estoy ocupando estos dos tonos, nuestras pinzas habituales que es la de corte, punta plana, punta cónica o redonda. Recuerda que si quieres más información sobre el alambre que yo utilizo y sobre las herramientas que vas a estar viendo aquí en el video, en la descripción de este mismo video las vas a encontrar, ¿ok? También recuerda que me vas a ver usar estas, pero si tú no tienes estas no hay ningún problema, con estas tres son más que suficiente. También vamos a necesitar una regla para medir los eslabones. Este es todo el material que vamos a ocupar. Para empezar con nuestra pulsera vamos a cortar tramos de alambre calibre 20 y no sé si se alcanza a escuchar, que justo ahorita estaba todo silencioso y justo cuando empecé a hablar se escuchó nuestro primer patrocinador del día. A ver si lo escuchan. Hasta parece que le atinaron justo cuando empecé a hablar, pero bueno, ya vamos a seguir, no vamos a cortar. Entonces, bueno, lo que les comentaba yo es que para iniciar nuestra pulsera vamos a cortar alambre calibre 20. Vamos a cortar tramos de 8 centímetros. Recuerda que yo estas medidas que te doy pues no son medidas definitivas porque eso va a depender mucho del tamaño de los eslabones, incluso también de los cristales que tú estés manejando. Solamente te doy estos datos para que tengas una idea, pero ya tú tienes que checar si te convienen estos tamaños o no. Ok, aquí, bueno, nada más voy a tratar de enderezar un poquito con las pinzas estas de silicón. Si tú no las tienes, no hay problema, lo puedes hacer con la de punta plana, nada más trata de no, o ten cuidado de no marcarlo. También aquí, antes de empezar a hacer nuestros eslabones, les voy a limar la punta para que no nos vaya a lastimar. Bueno, recuerda que esta herramienta también, el link para que la puedas conseguir, está aquí en la descripción del video, por si tienes curiosidad para conseguirla, pues ahí en la descripción del video vas a encontrar links donde te va a llevar a diferentes proveedores. Ok, entonces bueno, así, nada más hay que checar que no tengan filo. Y así con todos los eslabones. Todavía no sé cuántos voy a cortar, porque de eso depende pues el largo de la pulsera. No, ahorita les voy a hacer dos muestras para que vean cómo se hace y ya después de eso vamos a ver cuántos vamos a ocupar. Entonces vamos a tomar nuestro alambre y lo vamos a convertir en un eslabón. Bueno, pues primero vamos a hacer aquí en la punta una argolla, de este modo. La voy a dejar que se cierre, o sea que toque la punta con la base de mi alambre. Y aquí voy a empezar a girar, o sea vamos a hacer una espiral, ya saben que en este canal se ama hacer espirales, pero aquí la diferencia es que no va a ir cerrado, va a ser una espiral abierta, ok, miren, va a ser así. Si aquí a ustedes ya les cuesta trabajo con sus pinzas de punta redonda lo pueden ir haciendo con la de punta plana, empujando. Vean cómo aquí tengo mi dedo fijo y con la pinza voy empujando hacia arriba, ok. Igual aquí al momento de presionar tengan cuidado de no marcar su alambre. A veces muchas personas me preguntan, es que a mí se me marca. Eso es porque se están excediendo de fuerza. Tienen que tener, apoyarse con la fuerza que les da sus pinzas, pero tampoco pasarse porque por eso lastiman su alambre, ok. Bueno, ya que hicimos el primer espiralito vamos a hacer otro de este lado, la otra punta, pero ahora del lado contrario. Si lo vemos así, este va hacia abajo, entonces este va a ser hacia arriba, ok. Entonces vuelvo a tomar, voy a hacer una argollita, así. Aquí el truco para que les quede más redondito es que lo vayan ustedes mismos jalando, vean ahí mismo, a ver si lo puedo hacer de frente. Espérenme, creo que se ve borroso, déjenme mover esto. Ahí, vean. Vean ahí como solito va agarrando la forma curva, ¿ya vieron? Si ustedes ven que esta argolla está muy separada de aquí, pueden jalar un poquito hacia centro para que quede centrada. Y aquí también, vean dónde lo estoy poniendo y pueden girar. Si ustedes ven que ya no pueden con las pinzas, con las de punta redonda, entonces lo hacemos con la de punta plana. Pueden llegar a quedarles un poquito plano, sí, sí va a llegar así a veces. Ustedes mismas con su mano le pueden ir dando la forma, igual aquí siento que ya me faltó un poquito más. Lo voy a jalar hacia arriba. Ahí está. Ahí. Ahí está. Más o menos nos queda así. Si tienen estas, con estas aplanen. Si no tienen estas, con las de punta plana. Aquí siento que se me cerró mucho, entonces voy a jalar un poquito hacia abajo. Vean, ahí ya lo abrimos, ¿ok? Entonces ahora vamos con el siguiente. Para nuestro siguiente paso voy a acercar un poquito. Ahí se vio mejor. A ver, es que luego lo acerco y es cuando se ve borroso. Ahí. Voy a fijar mi alambre en una de estas dos curvitas que están aquí abajo. Entonces, bueno, el alambre es alambre calibre 28. Yo aquí ya tenía un tramo. Si ustedes han visto mis videos, ya saben que luego a mí me quedan pedacitos de alambre. Y aquí es justo cuando los voy a aprovechar, que es cuando no necesito de un tramo muy, muy, muy largo. Y me queda bien, ¿ok? Entonces aquí voy a doblar un poquito para poder meterlo. Como se le rompió el muelle a mi pinza, me cuesta un poco más de trabajo este, abrirla y cerrarla. Ok. Aquí nada más jalamos. Ahí. Nada más le di dos vueltas, tampoco quiero tantas. Aquí lo voy a juntar y lo voy a presionar para que se fije bien. Ahí está. Y nos queda algo así. Aquí ya sí voy a cortar esta punta que me quedó. Ahí está. Y con las pinzas le voy a presionar. Que les digo, como ya no tiene el muelleo, me cuesta un poquito de trabajo porque ya no abriciera. Lo voy a mover tanto para acá, para poder ajustarla. Es que aparte también está un poco lejos y no alcanzo a ver. Ay, a ver, denme un segundito. Listo, ya quedó. Nada más la ajusté, ¿eh? No hice otra cosa que no les haya dicho. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ensartar un cristalito. Y lo voy a pasar hasta acá abajo. Y aquí lo voy a acomodar para que quede en el espacio que quedó entre la curva y el cuerpo, digamos, de la S. Y le vamos a dar una, dos vueltas. Y ahora vamos a hacerlo otra vez. De nuevo vamos a ensartar un cristal. Así. Y aquí va a quedar algo así. Y aquí también le voy a hacer el amarre. No sé si se escuchen, pero ya llegó otro. Ese creo que es nuevo porque no lo habían escuchado, que también es de los fierros viejos, pero este es otro audio. Hoy se pusieron de acuerdo. Pero bueno. Ya saben que eso es aquí tradición en mi canal. Ok. Aquí así. Así. ¿Se escuchan? Bueno, una vez que hicimos esto vamos a empezar a enrollar nuestro alambre. Ahí agarró una pelusilla. Vamos a agarrar nuestro alambre y vamos a pasarlo por aquí. Y vamos a empezar a dar vuelta. Es que en serio, me da mucha gracia porque todo está en silencio y cuando empiezo a grabar empiezan a pasar todos los patrocinadores. Yo creo porque es temporada navideña. Bueno, aquí voy a seguir dándole vuelta, pero si te fijas, no estoy haciendo, digamos, como el entorchado pegado. Lo estoy haciendo así separadito. Ok. Eso es el chiste de este eslabón que se vea así. Tú aquí tal vez, si quieres, lo puedes entorchar todo. Le va a dar otra vista. Yo en este caso no lo voy a hacer así. O en dado caso también, si tú ya tienes un alambre entorchado o trenzado, también lo puedes usar. Ya le daría una vista muy diferente y te podrías ahorrar este paso, ¿no? Entonces recuerda, siempre, siempre, pues buscar qué es lo que tienes en casa y ver qué es lo que te puede servir. Recuerda que aquí en los videos, pues te doy yo la idea. Te sirven para que tomes una idea, pero no necesariamente lo tienes que hacer exactamente igual, ¿no? Bueno, o sea, si tú lo quieres hacer así, pues adelante, pero si no, pues le puedes poner tú tu toque personal y eso va a hacer que sea una pieza, pues distinta a la que todos hacemos aquí en el video, ¿no? Bueno, miren, aquí ya casi llego hasta acá. Ahí se ve. De hecho se ve bonito así todo separado. Nada más aquí sí procuren de ajustar bien, o sea, no porque estén separados quiere decir que tiene que quedar flojo el alambre, porque si queda flojo se puede hasta trozar de que se esté moviendo o así. Vean. Yo aquí lo estoy ajustando bastante, bastante bien. También debo decir que este alambre que tengo trabajando está muy largo, pero pues bueno, lo tomé porque ya tenía un pedacito ahí que me había quedado. Bueno, este pedazo más bien, y por eso lo estoy usando, pero si tú quieres puedes cortar uno más chiquito para que no batalles. Ahora, aquí ya llegamos al centro de nuestro eslabón donde están los cristales. Lo único que vamos a hacer es pasarlo en medio y seguir entorchando. A ver, espérenme que aquí ya se me enganchó la pinza. Ahí está. Vean. Y así me voy a seguir. Tengan cuidado al momento de jalar su alambre. Si ahorita vieron, se me hizo una especie como de nudito. Hay que tener mucho cuidado ahí para que no se les maltrate ni se les marque. ¿Ok? Entonces vamos a seguir haciendo esto. Así. Hasta llegar hasta este lado. ¿Ok? Espérenme, se me dobla el alambre. Así. Oigan, ahorita que estoy pensando, se me olvidó comentar que en los materiales vamos a necesitar unas argollas para unir los eslabones. Si no tienes, pues recuerda que las puedes hacer con el mismo alambre. En la lista de reproducción que se llama Tuto Express, ahí pueden encontrar el video de cómo hacer las argollas. Y pues ahorita en lo que termina esto, pues aprovecho también para invitarte a que visites el canal. Si te parece este video, dale clic en el nombre del canal que es Misapao y ahí te lo va a abrir. Y te va a abrir todos los demás videos que tengo yo en el canal. Incluso también puedes checar algunas pestañitas que se llaman lista de reproducción. Si le das clic en esa pestaña que dice listas de reproducción, te va a llevar a todas, todas, todas las listas que tengo públicas en mi canal. Y obviamente pues es de tutoriales, tutos express, tutos para principiantes. Incluso hay una que se llama El Vicio, que yo así la bauticé porque es donde les muestro a veces las herramientas que me llegan o que me compro. O el alambre que estoy usando, que pues para mí a veces ya es vicio, ¿no? Para muchas también. Pero bueno, ya nada más quería hacer ese comercial, es lo que terminaba este eslabón. Vean qué bonito se ve, se ve súper bonito con el alambre así enroscadito. Ahora aquí, ya nada más lo que tenemos que hacer es rematarlo. Nada más con dos vueltas o una, pero estas sí tienen que quedar pegaditas. Para que no se nos vaya a zafar, ¿ok? Entonces aquí, bueno, ya voy a terminar de rematar mis dos, mis dos puntas, digo mis dos puntas, mi alambre. Voy a cortar, lo voy a hacer fuera de cámara porque ya vieron cómo estoy batallando con la pinza. Pero bueno, nada más es cortar y rematar. Vamos a hacer un segundo eslabón. En esta ocasión nos vamos a ir un poquito, poquito más rápido para que ya no se haga tan largo el video. Vamos a tomar nuestro alambre calibre 20. Recuerda que es un tamaño más o menos de 8 centímetros. Aquí en la punta vamos a hacer una argolla y de aquí vamos a ir jalando para hacer un espiral. Les iba a decir un eslabón, pero obviamente es un eslabón. Vamos a centrar un poquito y ya que nos cueste trabajo con las pinzas vamos a empezar a darle la vuelta. ¿Ok? Así. Hasta ahí lo voy a dejar. Y vamos a hacer el otro lado. Recuerda, si es hacia abajo, hazlo hacia arriba o del lado contrario. Porque a lo mejor tú lo estás agarrando al revés y pues no te da el tamaño o la dirección que yo misma te estoy diciendo. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a tomar de aquí y voy a empezar a girar. Aquí todavía están muy separados ambos, entonces todavía voy a jalar aquí un poquito. Ahí está. Y voy a empezar a darle la vuelta. Recuerden, en esta parte tengan cuidado de no lastimar su alambre, de no marcarlo. Creo que ahí ya más o menos quedó. ¿No? A ver, vamos a medirlo. Sí, ven. Ahí está. Ya quedó del mismo tamaño. ¿Ok? Perdón si se vio borroso, no hice nada más que darle la vuelta. Aplanamos con las pinzas, igual de este lado. Vamos a tomar nuestro alambre calibre 28. Vean, aquí ya tengo un tramo más pequeño. Entonces va a ser, espero que sea más fácil para mí. Manipularlo. ¿Ok? Aquí voy a abrir un poquito. Ahí está. Ahí. Y lo voy a fijar de acá. Si ustedes ven que está muy separado su, digamos, espiralito, entonces lo pueden ir ajustando con su mano, con sus pinzas. ¿Ok? Aquí voy a usar ahorita estas pinzas porque las otras ahorita ya me están costando trabajo usarlas. Ahí está. Miren, con estas sí las pude ajustar más rápido. Listo. Voy a cortar la punta. Y lo vamos a rematar. Ahí está. Y ahora vamos a ensartar, esta vez va a ser de otro color, porque va a ir alternado un color y un color. ¿Ok? Entonces aquí, una, dos vueltas pegaditas y volvemos a ensartar otro cristalito y las fijamos aquí en esta base de arriba. Que ahí tengan cuidado, que no se les vaya a doblar. Voy a mover tanto esto porque me está estorbando. Una. Y dos. Una vez que hicimos esto, vamos a empezar a enredar nuestro alambre o entorchar. No sé si sea la palabra entorchar, pero bueno. El chiste de aquí ya se entendió, que es lo que vamos a ir como rodeando la base con un alambre más delgado. Y así nos vamos a seguir con todo, todo, todo el eslabón. Como puedes ver, no es tan complicado. Es sencillo, nada más es cuestión aquí de paciencia. Recomendación, no cortes tan largo tu alambre 28, o sea, este, porque mientras más largo sea, más difícil de manipular. Ok, entonces si lo haces, si lo ocupas, pues cortito, no muy corto, porque obviamente si no, no te va a alcanzar. Pero sí, un tamaño que se pueda manipular bien, va a ser muchísimo más fácil para ti. Ok, porque si te fijas ahorita, ya ni siquiera se me enreda tanto el alambre. ¿Por qué? Porque ya es un alambre corto, entonces es más fácil de manipularlo. Ok, y recorre menos espacio, y al recorrer menos espacio evitamos que se nos tuerza. Bien, entonces aquí vamos de este lado. Así. Y ya llegué a esta parte. Espérame, aquí se me cerró mucho. Ahí está. Cruzo. Y empiezo ahora de abajo hacia arriba. Igual aquí también. Si se fijan, ya fue más fácil para mí manipular el alambre, porque ya está más corto. Ok, entonces. Entonces, yo sé que a veces cortamos para que nos alcance, pero no es necesario tampoco tanto. Vean, aquí es lo que les decía, que hay que apretar bien. Espérenme. Ahí está. También aquí no les digo un tamaño que usé en este alambre en el 28, porque al final de cuentas, pues también depende mucho de ti que tan separado hagas tus amarres, este, que tan largo hiciste tus eslabones, entonces, pues bueno, eso ya depende de ti. Si te fijas, con este tamaño me quedó bien para la distancia entre los cristales y el centro, pero a lo mejor si tú usas un alambre, un, perdón, un cristal más grande, pues necesitarías que tus eslabones o tus espirales estén más separados y que fueran un poquito más grandes. Tal vez igual también lo puedes intentar con un calibre 18, aunque a veces ya el 18 es muy grueso. Aunque bueno, por ejemplo, los AAA no se siente tan, tan, tan grueso, pero por ejemplo en tumbaga sí ya se siente. Se supone que se debería de sentir igual, pero yo en lo personal sí lo siento más suave y menos grueso los AAA. Pero no sé, a lo mejor nada más es mi idea de que ya estoy también muy acostumbrada a usar la tumbaga que es más dura y por eso lo siento así. Bueno, ya que llegué aquí, le voy a dar dos vueltas. Estas sí van a quedar pegadas, no van a quedar separadas, para poder rematar mi alambre. Ok, ahí está, listo. Vamos a cortar y rematamos punta. Y listo, ya tenemos otro eslabón. Y así hay que hacer varias para alcanzar el largo que necesitamos. Ahorita les voy a enseñar cómo se van a unir para que ustedes también se den una idea de cuántos van a necesitar. Aquí hice tres, ahorita les voy a enseñar cómo los voy a montar para que ya no se esperen tanto. Pero antes tengo yo este mandril que de mi juego de mandriles es de 7 octavos de pulgada en centímetros. Ahorita les voy a decir cuánto es. Son aproximadamente unos 2.22 centímetros, más o menos, para que se den una idea. Pero bueno, esto es para darle una forma un poco curva a nuestros eslabones. ¿Por qué? Porque si los ponemos así, miren, por ejemplo, ahí se ve bien. Pero ya aquí cuando da la curva de la muñeca se ve todo como plano. Entonces, si le damos una forma curva, vean, se acopla bien a la muñeca. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí igual voy a hacer lo mismo con los otros dos. Nada más es poquito, tampoco necesito que sea tan, tan, tan curvo. Nada más es para que le dé la forma de la pulsera y no se vea tan plana. A veces, en algunos eslabones, pues sí se puede, o bueno, no hay problema. Pero en este sí se veía un poco tiesa, digámoslo así. Por eso es que decidí hacerlos así curvos. Yo aquí ya tengo adelantados tres. Vean, así es como se ven. Estos también ya los hice así curvos. Y lo que voy a hacer ya para unirlos, solamente vamos a tomar... ¡Ay! Una argolla que no salga volando como ahorita salió la mía. Abrimos. Colocamos un eslabón. Colocamos un eslabón de color que contraste. En este caso, bueno, según los colores que estás usando. Yo estoy usando uno y uno, o sea, un verde jade, un verde clarito. Y me queda así. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros dos. Y ahorita ya viendo el largo... Que por cierto ya no les dije este... El tamaño del eslabón. Ahorita se los medimos más o menos. Ok. A ver, vamos a medirlo antes de... Lo voy a aplanar otra vez. No le pasa nada. ¡Ay! Midió... Quedó midiendo aproximadamente 2.5 centímetros. Para que se den una idea de largo. Ahora sí lo vuelvo a... En teoría no tienen que hacer esto, ¿eh? Porque se les puede maltratar. Pero bueno. Yo lo hice para enseñarles el tamaño. O bueno, más bien el largo. Así. Y vamos a colocar otra vez aquí con argollas. Ahí. Y ahí. Y le ponemos un verdecito. Así. Quedó bien todos viendo hacia arriba. ¿Sí? Entonces miren. Si lo pongo así. Voy a alejar un poquito más. A ver si no me equivoco. Ahí está. Y vean. Ahí ya queda bien. Y me da bien al tamaño. Porque ahí todavía hay que poner lo que es el cierre. ¿No? Entonces vean. Quedó bien de tamaño. Y me da perfectamente bien la curva de la muñeca. Entonces para saber cuántos fueron. Vamos a contarles. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Fueron seis eslabones los que estoy haciendo yo. Pero todavía me falta poner el cierre. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestro cierre. Bien. Para el cierre vamos. Bueno. Voy a hacer un experimento. Porque la verdad es que yo pensaba ponerle un cierre común y corriente. Pero ahorita se me acaba de ocurrir hacerlo. Ay. Es que aquí hay un cabello. No se quiere ir. Este. Ya. Perdón. Lo quiero hacer con los espirales para que siga la línea de la pulsera. Entonces vamos a experimentar. Yo aquí tengo un tramo de ocho centímetros que me quedó de los eslabones. Y aquí de nuevo voy a hacer la primera parte del eslabón. Que me quede así bonito el espiral. Así. Pero aquí. Bueno. No, no lo voy a cerrar. Lo voy a dejar igual. Para que me quede el espacio para un cristal. Así. Entonces aquí. Vamos a tomar nuestras pinzas. Yo voy a ocupar estas. Porque mis pinzas son muy delgaditas. Entonces no me va a dar bien el tamaño. Pero bueno. Esto puedes usar también un... Si no tienes estas puedes usar un... Un palito de madera o algo así. Y me queda algo así. Ahora aquí. Voy a cortar. Un poquito pasado de la... De la base. Vean, me quedó ya bien poquito. Yo creo que es como un centímetro y medio más o menos. Y aquí en esta parte. Me queda un ganchito, ¿ven? Entonces aquí nada más lo que voy a hacer es que la punta. Bueno, antes de doblarla. Porque ahí le corté. Ahí está. Le vamos a hacer un... Como bastoncito hacia arriba para que nos quede algo así. O sea, eso nada más es para que no nos quede la punta pues así solita y vaya a lastimar. Obviamente si la liman pues no va a lastimar. Pero nada más así. Y aquí se me ocurre... Déjenme ver si tengo aquí un tramo de alambre calibre 28. Si no, déjenme cortar un tramito. Denme un segundo. Ok. Y bueno, ya corté aquí un tramo. Voy a hacer lo mismo que hice. Que es fijar mi alambre a mi base. Aquí para allá no va a estar batallando. Voy a usar el largo para fijarlo. Ahí está. Voy a juntar. De este modo. Voy a cortar el exceso para que ya no me estorbe. No me vaya a lastimar. Porque acuérdense que picarse con este alambre duele bastante. Ok. Ahí está. Y entonces... Le ponemos el cristal. En este caso, bueno, quedó uno y uno. Se lo voy a poner este verde jade para que quede en este eslabón. Ok. Entonces aquí así. Y le doy dos vueltas. Y aquí voy a hacer lo mismo que hicimos con los eslabones anteriores. Se ve bonito. Sí me gusta. Vamos a ver ahorita cómo se ve en la pulsera. Así. Y esto nos va a ayudar a que el espiral no se vaya a abrir o jalar y se vaya a deshacer nuestro cierre. Ok. Aquí se me... Se me fue. No jalé. Ahí está. No había jalado bien. Que es lo que les decía yo desde el principio. Hay que... Miren. Hay que acomodarlo bien y jalarlo bien para que se acomode bien nuestro alambre y no se vea raro. Ok. Entonces así nos vamos a seguir. No se me vayan. No se me vayan. Vean el video completo por favor. Eso me ayuda mucho, mucho. A que mi video se... O sea, si lo ven completo, YouTube lo... Pues lo detecta como que sí les está gustando a la gente. Entonces eso me ayuda a mí porque YouTube lo empieza a recomendar a otras personas que les puede interesar el video. Entonces pues la verdad es que si hacen eso nos ayudan mucho a todas las personas que hacemos videos. Si lo ven completo. Bueno, ya que llegué acá. Aquí sí ya me estoy apoyando de mis pinzas porque es ya un tramo pequeñito. Bueno, no tan pequeñito pero sí ya me cuesta trabajo con los dedos. Ahí está. Y nada más voy a... Darle una más para rematarla. Ahí. Ahí está. Acuérdense de tratar que... O bueno, más bien procurar que sus puntas siempre queden hacia afuera. Porque si no pueden lastimar la piel. Ok. Rematamos. Y nos queda algo así. Entonces aquí... Lo vamos a conectar con la narguella. Déjenme sacar una. Ahí está. Y vamos a abrir... Y vamos a abrir... Ya con eso queda bien. Solo que aquí vamos a hacer un pequeño... No, sí está bien, miren. Así. Vamos a ver cómo queda. Déjenme me la pongo. Denme un segundo. Pues miren. La pulsera queda así. Pero la verdad es que me queda muy, muy, muy justa. Entonces aquí le voy a tener que poner un pequeño argolla o un espiral con argolla. Para que pueda cerrar mejor. Porque sí está súper, súper justa. De hecho me costó mucho trabajo ponerla. Vean. Entonces vamos a ponerle acá otra, otra, otro eslabón para que nos quede más abierta. Así es como queda ya la pulsera. Ya no les grabé ahorita lo que hice en el cierre. Ahorita les voy a explicar qué fue. Pero realmente fue prácticamente lo mismo. Vean, así quedó. Sí quedó un poco más floja. Sí quedó floja, la verdad. Entonces igual y a lo mejor podríamos disminuir un eslabón. Ahorita lo checo. Pero ahorita les voy a decir qué fue lo que hice. Lo que hice aquí, bueno, fue el cierre. Vean. Este fue el primero que hicimos. Si se dan cuenta, esta parte la hice más pequeñita para que no abriera tanto la pulsera. Y también hice un pequeño doblez. No sé si se alcanza a verse como hacia arriba para que se acomodara bien. Bueno, hasta aquí. Eso sí lo vimos en el video. Y esta parte de aquí es la que no habíamos visto. Hice exactamente lo mismo de aquí. Solo que la diferencia fue que en una de las puntas o de las orillas. Nada más hice una pequeña argolla y ya hice un círculo completo para que aquí enganche el ganchito del cierre. Y si te fijas, aquí esta argolla la uní con el mismo, con el alambre de abajo y el cristal. Para que esta no se abra, no quede, pues digamos, como frágil. Y ya esta parte de aquí la hice exactamente igual. Tal vez lo pude haber hecho un poquito más pequeño. Porque más o menos me quedó del mismo tamaño, miren. Entonces lo que podría yo hacer es quitar un eslabón. Pero nos va a volver a dar el mismo problema de que queda muy justa. Entonces también aquí lo que hice fue reducir un poquito el tamaño de las argollas de las dos de la orilla. Pero tal vez podría ser lo mismo con otras dos para que se cierre un poquito más y quede un poquito, poquito más justa. Realmente no quedó tan, tan, tan larga. Pero sí quedó un poco aguadita, vean. Aquí entra así. Y así es como nos queda la pulsera en alambre. Vean, se ve muy bonita. Bueno, a mí la verdad me gustó mucho. Luce bastante. Aquí se me voltea. Tenme un segundito. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es que se voltea. No sé por qué. No quiere quedar, pero bueno. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya quedó, ya quedó, ya quedó. Vean. Así es como queda. Este es el resultado final. Déjenme, vamos a hacer un zoom. Vean, se ve muy bonita. Y pues bueno, este video ya llega hasta aquí. Espero que sea de tu agrado. También espero que, bueno, si haces la pulsera me mandes tu foto a mis redes sociales. O si quieres también te puedes unir a mi grupo de Facebook. Aquí en la descripción lo encuentras. Bueno, encuentras el link. Y pues bueno, ya nada más me queda invitarte a que si no te suscribes, no te suscribas al canal, lo hagas. Porque curiosamente las personas que más ven mis videos son personas que no están suscritas al canal. Entonces, pues bueno, si te gustaría recibir más noticias de mis nuevos videos, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto también agradezco muchísimo a todas las personas que se toman un tiempo en dejarme un comentario en los videos. Vamos a hacer un poquito más dinámico el asunto. Y qué les parece si en los comentarios ustedes me platican cómo harían ustedes los aretes que le hagan a juego a esta pulsera. ¿Vale? Entonces déjenlo aquí en los comentarios y yo las leo o los leo. Y ahora sí, yo ya me despido. Mi nombre es Paulina Merlos o Misapau. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.